La policía realizó un operativo en las últimas horas en el departamento de La Valleja, donde casi una decena de personas fueron detenidas. La investigación surge a raíz del esclarecimiento de algunos robos importantes cometidos por una banda que llegaba desde Minas a cometer los delitos y luego retornaba al vecino departamento. Todos los detenidos pasarán al juzgado competente donde se aguarda con expectativa lo que pueda surgir de estas instancias judiciales, ya que según fuentes policiales de estos trabajos, podrían surgir pistas concretas sobre el homicidio del comerciante Julio Fernández, ultimado en la puerta de su domicilio el pasado mes de diciembre.